Cuando se trata del Día de Resurrección, la gente piensa primero en huevos y en conejitos. Entonces, ¿son los huevos y los conejitos, que son los símbolos de la Pascua de Resurrección, verdaderamente bíblicos? No. Las ceremonias religiosas de la Iglesia Católica y otras iglesias con huevos cocidos y conejitos no tienen su origen en la Biblia. Entonces, ¿de dónde provienen los huevos cocidos y conejitos? Podemos encontrar el secreto en el nombre, Easter. El término, Easter, no tiene su origen en el cristianismo. La Pascua de Resurrección en inglés, Easter, fue nombrada en honor a Eostre, quien era la diosa del pueblo sajón antiguo. La diosa Eostre era llamada con distintos nombres según los pueblos en diferentes regiones. Por la forma hebrea de su nombre, Astoret. Así que, Easter, se encuentra en la Biblia, como parte de la religión pagana que Dios condena. Huevos y conejitos, utilizados como símbolos de la Pascua de Resurrección hoy en día, también tienen su origen en el culto a la diosa Eostre. La mitología pagana dice que un huevo místico de los babilonios cayó del cielo al río Eofrates. Cuando los peces la empujaron a tierra, eclosionó y salió Astarte Eostre. Por lo tanto, el huevo se convirtió en símbolo de Astarte o Eostre. También el conejito, que es un símbolo de fecundidad, era un símbolo de Pascua de Resurrección, una fiesta de primavera para pedir fecundidad. En conclusión, celebrar la Pascua de Resurrección con huevos y conejitos es rendir culto a la diosa Eostre. ¿Qué le ocurrirá al pueblo de Dios si participan en la adoración de Pascua de Resurrección? Y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astaro. En su furor contra Israel, Jehová estaba contra ellos para derrotarlos, tuvieron gran aflicción. Los israelitas recibieron desastres mortales cuando adoraron a Eostre. También hoy, si adoramos a Eostre, recibiremos desastres. Entonces, ¿cómo podemos celebrar el día de Resurrección de acuerdo con la Biblia? El primer día de la semana, domingo, temprano por la mañana, Jesús resucitó y se apareció a sus discípulos, pero ellos no le reconocieron. Cuando los discípulos comieron el pan del día de Resurrección, pudieron reconocer a Jesús. Así que los discípulos guardaron el reglamento de comer el pan el día de Resurrección, siguiendo las enseñanzas de Jesús. Según la Biblia, debemos partir el pan el día de Resurrección. Pascua de Resurrección, en la que la gente come huevos, es un reglamento para adorar a otro Dios. Por favor, reciba la Resurrección de la vida guardando el día de Resurrección, siguiendo el ejemplo de Jesús y los apóstoles. Resurrección, en la que la gente se encuentra 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 en la que la gente.